Pastel de polenta tofu flor Página 350 de mi libro Alimentación Yin Yang, placer y vitalidad Voy a, después de una receta del año pasado, pero voy a reproducirla hoy, que me apetece Tengo polenta, agua, espárragos, maíz, cebolla, tofo ahumado, piñones en lugar de pistachos porque no tengo pistachos, copos de alga nori, olivita, sal, aceite de sésamo y soju Manos a la obra Y aquí tenemos el pastel de polenta El tofu flor versión piñones en lugar de pistachos y puntas de espárragos que se ven en lugar de que no se ven Y bueno, lo acabo de desmoldar y veis que bonito La cuestión, el truco de esta receta es saber que la polenta cuando se enfría va a cuajar va a hacer de cemento y que dentro le podemos poner lo que queramos Entonces, a partir de ese principio, pues que cada uno haga su pastel de verano, más que nada Porque si ve frío, está muy rico Y vais a presenciar que lo voy a abrir A ver cómo ha quedado por dentro A ver Pues mira, a ver, a ver Por ejemplo, voy a cortar este trozo Y a ver si se ve Esto sería, por ejemplo, una ración de acompañamiento Pues que se comería así, con el tenedor, con los palillos Pero que haces con un bloque de pastel de polenta Pues nada, venga Voy a llevarlo a mis amigas Mmm, que bueno Así veis, pastelito, con todo el relleno Lo cojo Y me lo como Mmm Mmm, que bueno Mmm Ideal para el veranito, eh Hasta luego Y me lo como